He visto a un presidente Zelensky mucho más curtido, con ideas claras de cuál debe ser no solamente el momento de la lucha frente al agresor, sino también opciones de salida hacia una paz que, si hay un pueblo interesado, es precisamente el de Ucrania. Se están actualizando seis de ellos, cinco más uno, con lo cual estaríamos proviendo seis tanques Leopard para lo que se llama una sección. Esto es muy importante para el ejército ucraniano. Nos han pedido un esfuerzo adicional, España lo va a dar. Vamos a tratar de que sean efectivamente diez tanques Leopard y, además, estamos formando ahora mismo en torno a 55 soldados ucranianos en el manejo de estos Leopard y, efectivamente, tendremos que formar a otros tantos para los otros cuatro. Me parece que es una petición legítima que tenemos que estudiar. A partir de ahí, evidentemente, tendremos que ver cuáles son las capacidades militares que tenemos, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, pero, desde el punto de vista militar, insisto, estamos ya dando muchísimos recursos al pueblo ucraniano que, inevitablemente, tenemos que plantear nuestras salidas a este conflicto. El primero ha sido el presidente Zelensky. Hace unos meses planteó sus diez puntos para la paz y España siempre ha defendido esa aproximación. Nadie quiso la guerra, salvo una persona. Insisto, si tenemos en cuenta quién es el agredido y quién es el agresor, y claramente el agredido es el pueblo ucraniano y el agresor es Putin, siempre he dicho que no tenemos nada contra el pueblo ruso, pero sí contra un autócrata que está cometiendo el típico error a lo largo, por desgracia, de la historia política de la humanidad, que es el del imperialismo, el del expansionismo, el de no reconocer la identidad nacional de un pueblo como es el ucraniano. A mí me parece que un papel fundamental. Creo que tener a actores globales de primer nivel, como es, por ejemplo, China, en la resolución de conflictos y en dar pasos hacia la paz, me parece fundamental. ¡Gracias!